En este tutorial vamos a crear ventanas emergentes o popups, le vamos a poner el título del proyecto popup windows project, muy bien vamos a agregar el de C++11 y ahora vamos a agregar unos widgets aquí en la ventana principal, vamos a quitar el status bar, el tool bar y el menú bar, ahora vamos a agregar por ejemplo un line edit, vamos a agregar un text box, no perdón un text edit, un plain text edit, vamos a agregar un list widget, por lo pronto dejémoslo así, vámonos al código aquí, cambiamos esto por el null, y aquí acomodamos esto de esta forma, entonces vamos a venir aquí a la interfaz gráfica, vamos a tomar el, no me aparecen los widgets, vamos a hacer RARIS y volver a abrir, muy bien ahí están, vamos a tomar la interfaz gráfica, aquí está ya, el line edit, le vamos a poner set context menú policy, Qt, le ponemos custom context menú, tomamos el, el plain text edit, le ponemos set context menú policy, Qt, custom context menú, y el list widget, set context menú, y el list widget, set context menú policy, Qt, custom context menú, ahora conectamos el line edit, y utilizamos la señal custom context menú, y utilizamos la señal custom context menú requested, fijémonos bien que es lo que recibe de parámetros, necesita un Qpoint, entonces aquí pondríamos, const const, const, qpoint, p, también vamos a, tener aquí el plain text edit, custom, context menú, request, lo ponemos, le ponemos aquí, y utilizamos también el list widget, y aquí le ponemos custom context menú requested, const qpoint, p, Y también vamos a agregar otro Que sería un progress bar Un progress bar lo vamos a poner aquí arriba Y lo guardamos esto Aquí le pondríamos progress bar Custom context menú requested Const q point De esta manera Ahora vamos a agregar Un designer form class Tipo widget Se va a llamar Vamos a empezar con el progress bar Progress bar Popup form Este progress bar popup form Va a tener un slider Un simple slider Y lo dejamos ahí Acomodamos este código Y le vamos a poner al slider Aquí Le vamos a poner Un puntero De tipo q progress bar Aquí abajo vamos a poner el puntero Q progress bar M progress bar Un método que se llame set Progress bar Va a recibir un q progress bar M progress bar Es igual a progress bar Y un método que se llame Progress bar Que sirve para obtener El puntero Por si lo llegamos a necesitar Aquí vamos a inicializar el puntero En null Y conectamos el slider Vamos a guardar todo primero No me aparece el slider Vamos a cerrar esto Cerramos el proyecto Lo vuelvo a abrir Y Ahí está El slider Su Su método Su señal es Valor cambiado Se lo vamos a aplicar A esta función anónima Que recibe el valor aquí Fijémonos bien Es de tipo entero Y nos vamos a asegurar De que el progress bar Este activo Y no sea nulo Y si así es Le vamos a poner el valor Bueno hay que incluir acá arriba Q progress bar Q progress bar Lo incluimos Y ahora si Le ponemos el valor Que viene por parámetro Entonces lo primero que hacemos Es venirnos al main window Y aquí vamos a declarar Q menu Y progress bar popup form Entonces aquí declaramos el Q menu Le vamos a poner M Progress bar popup form Y progress bar popup form Le vamos a poner aquí M Progress bar popup form Venimos para acá Aquí vamos a incluir Vamos a incluir el Vamos a incluir el Progress bar popup form Y el Q menu Y ahora Vamos a inicializarlos Venimos aquí M progress bar menu Es igual a new Q menu Le ponemos this Y M Progress bar popup form Y m progress bar popup form Progress bar popup form Le ponemos this Le ponemos al popup form El progress bar Que viene de De la interfaz gráfica Se la ponemos así Ahora Ahora Vamos a incluir también El Q V Box Layout Declaramos aquí eso Un Q V Box Layout Le vamos a poner aquí Progress bar Layout Igual a new Q V Box Layout Le vamos a poner aquí El widget Que será el M Progress bar popup form Al menú M progress bar menu Le ponemos el layout Progress bar layout Y entonces Cuando hagamos aquí Nosotros esto Tomamos El M progress bar menu Le decimos Pop up Pop up Y aquí le ponemos Map to To Global P Vamonos aquí A este lugar En este En este archivo Le tenemos que poner Set flags Set Bueno Déjenme acordarme Cómo era Si Set window flag Qt Pop up Pop up Le ponemos Y Déjenme ver Qué más Tenemos Muy bien Entonces Lo que hacemos Es probar Ya Cómo funciona Bueno Antes de De hacer nada Vamos a arreglar lo siguiente A la interfaz gráfica Le vamos a Primero Aquí a la interfaz gráfica Le vamos a poner Layout Grande Guardamos Nos venimos para acá Este es el El slider El slider Lo vamos a tomar Y le vamos a poner Rango De 0 a 100 Y le vamos a poner un valor Que sea de 0 Y a la Progress bar A la progress bar Le ponemos lo mismo Un rango Que va de 0 a 100 Y le ponemos un valor De 0 De esta forma Y bueno Me hizo falta También ponerle Al progress bar El set Context Menu Policy Qt Custom Context Menu Y ya que lo tenemos Le vamos a poner El estilo Fusion A la aplicación Le ponemos El estilo Fusion Probamos Ahora Bueno Ahora vamos a dar Clic derecho Aquí En la En la Progress bar Ah bueno Algo anda mal aquí Vamos a hacer lo siguiente Aquí Le vamos a poner Set Minimum Minimum width Le vamos a poner 300 Muy bien Como pueden darse cuenta Si yo de clic derecho En la Progress bar Saldría Este menú Que tiene un Un slider Si yo muevo El slider Si yo muevo el slider En la interfaz gráfica De la Ventana principal Se modifica El valor De la Progress bar De la Barra de progreso Correctamente Y de eso se trata De acuerdo Lo mismo vamos a hacer Con los otros elementos Por ejemplo Con el Line edit Podría ser Algo parecido Vamos a agregar Otro Designer Form Class Este se va a llamar Line edit Popup Form Line edit Popup Form Para el line edit Podría ser Por ejemplo Que agregaramos Unos radio buttons Un group box Aquí le pondríamos Colores Y aquí podría ser Por ejemplo Rojo Verde Azul Amarillo Los vamos a meter Adentro Del grupo De colores Con un layout Luego un layout Más grande Aquí Y ya cerramos Esto así Le vamos a poner Un nombre De variable Cada uno Este sería Rojo Radio Button Este sería Verde Radio Button Este sería Azul Radio Button Y este Amarillo Radio Button Todos vamos a tener Un Con todos vamos a tener El Slot De click También aquí Y acá Y lo que hacemos También le vamos a poner Nosotros a Esta clase Un line edit Class Q Line edit M line edit Le vamos a poner aquí Void set Line edit Q line Edit M line edit Es igual a line edit Y aquí Q line edit Line edit Const Y return M Line edit Ya lo tenemos Completo Y acá Vamos a incluir Q line edit Esto lo hacemos Así Lo ponemos Nulo Aquí Si El line edit No es nulo Entonces Le ponemos De texto Rojo Si Si el Line edit No es nulo Le ponemos De texto Verde Si el line edit No es nulo Le ponemos De texto Azul Y si el line edit No es nulo Le ponemos De texto Amarillo Amarillo Y en el main window Declaramos Class Line Como era Si Line edit Popup Form Entonces Acá Otro menú M Line Edit Menú Y Line Edit Popup Form M Line Edit Popup Form Acá incluimos Line Edit Popup Form Entonces Aquí Vamos a tomar Esta Instrucción Que es la de Line Edit Y la vamos a poner Aquí Ahora M Line Edit Menú Igual a New Q Menú This Ahora M Line Edit Popup Form Igual a New Line Edit Popup Form This M Line Edit Popup Form Set Line Edit Y de la Interfaz Gráfica Line Edit Un QV Box Layout Que se Llame Line Edit Layout Es igual a New QV Box Layout Y a Line Edit Layout Le ponemos Add Widget Le ponemos M Line Edit Popup Form Ahora Ahora Tomamos El Line Edit De la Interfaz Gráfica No Si No Tomamos El Menú M Line Edit Menú Set Layout Line Edit Layout Eso es Y Aquí Donde está Line Edit Este Lo vamos a Pasar Para Abajo Aquí Le ponemos M Line Edit Menú Popup Map To Global Le ponemos P Y Probamos Aquí Está Line Edit Vamos A darle Clic Derecho Me Aparecen Estos Colores Y Marco El Rojo Se Escribe Rojo Aquí Si Marco Verde Se Escribe Verde Si Marco Azul O Amarillo Ahí lo Podemos Observar Igual Aquí Este Sigue Funcionando También Y Este También Ahora Podríamos Hacer Lo Siguiente Podríamos Por Ejemplo Aquí Ponerle Set Decimos Layout Set Margin Cero Lo Lo Mismo En Este Layout Set Margin Cero Bueno Me Falto También Aquí Ponerle Set Window Flag Qt Popup Bueno Ahí se ve Un poco Mejor Y Este También Pasamos Ahora Al Siguiente El siguiente Es Un Plain Text Edit Vamos a Agregar Un widget Este Se Llamaría Plain Plain Text Edit Pop Up Form Y Este Podría Ser Un Combo Box Este Combo Box Nada Más Si Nada Más Vamos a Poner Ahora Así Le vamos a Poner Acá Class Q Plain Text Edit Q Plain Text Edit M Plain Text Edit Void Set Plain Text Edit Plain Text Edit Aquí Ponemos El Plain Text Edit M Plain Text Edit Plain Text Edit Q Plain Text Edit Y aquí Le ponemos Plain Text Plain Text Edit Const Return M Plain Text Edit Aquí Le ponemos Null Este lo ponemos Lo ponemos así Así Acá Set Window Flag Qt Popup Acá Incluimos Q Plain Text Edit Y ahora un String String List Se llame Items Le agregamos por ejemplo Opción Bueno Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 5 Tomamos el combo box Vamos a guardar todo Bueno no me aparece Cierro Vuelvo a abrir Ahora si combo box Add items Add items Y le ponemos los items Y acá El M Plain Text Edit Lo ponemos nulo Y ahora Conectamos El combo box Con su señal Activated Hacia Una función anónima Que recibe el index O índice Tomamos el combo box Le pedimos el El item text Del index Y si el Plain text Edit Está disponible Le vamos a poner de texto Lo que está en el combo box Set Plain Text Y ahí vamos a poner esto Que está aquí Ahora venimos para acá Vamos a cortar esto Este lo vamos a pegar acá abajo Vámonos para acá Aquí agregamos El Plain Text Edit Popup Form Declaramos un menú M Plain Text Edit Menú Y Plain Text Edit Popup Form Plain Text Edit Popup Form Y acá Incluimos Plain Text Edit Popup Form M Plain Text Edit Menú New Q Menú This M Plain Text Edit Popup Form New Plain Text Edit Popup Form This Ahora sigue M Plain Text Edit Platform Set Plain Text Edit Y de la interfaz gráfica tomamos el Plain Text Edit Declaramos un layout vertical Plain Text Edit Layout Igual a New QV Box Layout Plain Text Edit Layout Add Widget Le ponemos el M Plain Text Edit Popup Form Y el M Plain Text Edit Menú Set Layout Plain Text Edit Layout Tomamos este de aquí Y le decimos al M Plain Text Edit Menú Popup Map To Global Y le ponemos P Probamos Algo falló Vamos a ver que es Vamos a ver si el Activated tiene problemas Si tiene problemas Es que hay varios de ellos Entonces Vamos a ver si aquí tendríamos Una manera Bueno Para poder conectar bien esto Vamos a irnos a A buscar En GitHub Aquí vamos a buscar En mi GitHub El Qt5 Connections In Qt5 Aquí debo tener un ejemplo Este De aquí Copio esto Y este Lo pego aquí Aquí cambio por Q Combo Box Entero Aquí Q Combo Box Aquí va Activated Signal 1 Y eso Lo puedo escribir aquí Signal 1 Ahora vamos a probar Clic Derecho Aquí está ya Los elementos Y seleccionamos El que nosotros Queramos En cualquier parte Del ¿Cómo se llama? De este Del Textedit Puedo dar clic Derecho Y aparece el menú Vamos a arreglar La parte Del Layout Set Margin 0 Mejor Ahí lo tenemos Y ya por último El del List Widget Agregamos Otro formulario Este se va a llamar List Widget Popup Form Este va a tener un label Va a tener un Line Edit Va a tener un botón Aquí vamos a ponerle Elemento Aquí Agregar Vamos a cambiar de nombre A esto por Agregar Push Button Y aquí Le pondríamos Elemento Line Edit Ahora copiamos Vamos al slot Del botón Acá vamos a agregarle Class QList Widget Y aquí QList Widget M List Widget Muy bien Nos venimos para acá Aquí vamos a incluir QList Widget Set Window Flag QT Popup Layout Layout Hay que incluir aquí Layout No Bueno ¿Por qué acá Pude Sin ningún problema Hacer esto? Vamos a incluir Entonces El QLayout Set Margin 0 Aquí le ponemos MList Widget Nulo Y aquí Si el MList Widget Está bien Le vamos a agregar Pero esperemos Primero Aquí el elemento Se toma Se toma de la interfaz De aquí Vamos a tener que cerrar todo A lo mejor así está bien No, hay que cerrarlo Lo abro Y ya debería aparecer Ahí está Sacamos el texto Si el elemento Está vacío No se hace nada Pero si todo está bien Tomamos el List Widget Le agregamos el elemento Directamente Ya se ve bien Ahora vamos a la Main Window Ya por último Nos quedaba este Lo cortamos Lo ponemos al final Ahí está bien Aquí hacemos M List Bueno, hay que declarar acá QMenu M List Widget Menú Y acá List Widget Popup Form List Widget Popup Form M List Widget Popup Form Incluimos List Widget Popup Form Muy bien Aquí ya tenemos esto El menú Lo hacemos Igual a New QMenu This M List Widget Popup Form Igual a New List Widget Popup Form This Ahora Le vamos a poner El List List Widget Bueno Eso me hizo falta Set List Widget QList Widget M List Widget Es igual a List Widget Y QList Widget Es List Widget M List Widget Nada más Regresamos Regresamos acá Aquí le ponemos Set List Widget Tomamos el List Widget De la Interfaz Gráfica Creamos un QVbox Layout Le ponemos De nombre List Widget Layout Igual a New QVbox Layout Y luego List Widget Layout Add Widget M List Widget Popup Form Y M List Widget Menu Set Layout List Widget Layout Y este Lo pasamos Al final Aquí Borramos un Poco Y hacemos Lo mismo Que en Todas las Demás Le pondríamos M List Widget Menu Popup Map2 Global IP Probamos Muy bien Aquí lo tenemos Clic Derecho Esto Algo Está mal Aparece Muy Mal Igual También Tenemos Que Ponerle Un Set Minimum Width De 400 Bueno Me Aparece Bien Aunque No Aparece Donde Quisiera Podría Funcionar Le pondríamos Hola Adiós Perro Gato Ave Bueno Si no les gusta Donde aparece Les dejo De tarea Que ustedes Lo arreglen Eso es todo Y nos vemos En el siguiente Tutorial Saludos